Andalucía Andalucía Seis años nos hicimos pueblo Ese 4 de diciembre se encarnó en el pueblo andaluz nuestro ideal Algunos dicen que Andalucía salió a la calle para no ser más que las demás o para ser como la que más Pero nosotros salimos a la calle porque queríamos ser simplemente ser nosotros mismos para darnos a la humanidad para crear nuestras propias herramientas para acabar con nuestros dolores por la sanidad pública por la educación pública para que volvieran los inmigrantes por la tierra En esos momentos el Estado español estaba guardando en el armario su traje de falangista y buscando unas camisas nuevas Fue la constitución de la oligarquía española la segunda restauración borbónica la que nos puso los límites un límite con la sangre inocente como la de Verdejo como la de Caparró hermano nosotros no olvidamos Caparró hermano nosotros no olvidamos Caparró hermano nosotros no olvidamos y también nosotros no olvidamos y también nos ofrecían una salida un camino democrático donde buscar nuestras herramientas para nuestra liberación pero no ha sido así 46 años después seguimos reivindicando acabar con el paro seguimos reivindicando una sanidad pública seguimos reivindicando una educación pública que vuelvan los inmigrantes que no tenga que salir nadie a buscarse la vida queremos tierra tenemos una Andalucía sin industria propia en la que nuestros recursos naturales se entregan al mejor postor del capital extranjero 46 años en la que jornalero no se ha podido convertir en labrador 46 años en la que los trabajadores seguimos sin ser dueños del producto de nuestro trabajo éramos humanos nos convirtieron en fuerzas de trabajo después fuimos personal y ahora tan solo recursos humanos recursos también disponibles para el capital extranjero y no no es una situación típica al hispano es una situación típica imperialista hoy en día en todo el mundo se manifiestan cientos de millones de personas en solidaridad y por amor al pueblo palestino Sánchez ha dicho que nos realiza las imágenes de los niños muertos dicen que la guerra se debe de llevar por los causes de la legalidad internacional pero no son más que cuentos chinos ni una sanción contra el estado sionista fascista de Israel ninguna arma para la defensa del pueblo palestino porque son los ocupados los únicos que tienen derecho a la defensa al revés las armas son para el estado sionista de Israel ¿dónde están? no se ven las sanciones a Israel ¿dónde están? no se ven las sanciones a Israel ¿dónde están? no se ven las sanciones a Israel porque como porque como dijo el camarada Lenin los social liberales tienen dos caras de frente ofrecen falsas promesas democráticas y por la espalda trafican con nuestros derechos venden nuestros derechos sociales a la oligarquía a cambio de suculentas comisiones y puertas giratorias hoy 46 años después de aquel 4 de diciembre Andalucía seguimos teniendo los mismos los mismos dolores pero contamos con nuestras propias herramientas de liberación no le tenemos que pedir nada a nadie porque tenemos la constitución andaluza de 1883 en la que se asegura la soberanía de Andalucía y la independencia económica del pueblo por la humanidad ¡Viva Palestina Andalucía Libre! ¡Viva! ¡Con la humanidad ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva!